Me reía que a tu lado, de la mano caminamos Corrimos por aquel sendero y nos besamos como si fuera un juego Maldito recuerdo bendito, que vuelve siempre a mi mente De aquellas ganas de quererte y de pensar que todo acabó en un suspiro Fue fuga, pero es lo que lo convierte en eterno Me acuerdo un poco de eso que era querernos Y amarnos en aquella tarde de invierno Todavía recuerdas ese día lluvioso donde la casa emitía Un tono gris que nos llenaba de melancolía Y aunque no lo sabíamos, eso era alegría No sé si te acuerdas De aquella lavadora estropeada De aquella factura sin pagar Y es que no lo sabíamos, pero eso era felicidad Recuerdas ese mundo Tan maravilloso y profundo Que aunque era tan perfecto Desapareció Y ahora es un oculto lamento Más ahora a través de un espejo Tan solo vemos esos reflejos Pero nuestro corazón es capaz De recordar más lejos De recordar más lejos Recuerdas ese mundo Tan maravilloso y profundo Que aunque era tan perfecto Desapareció Y ahora es un oculto lamento ¿Y qué me dices de las almas de nuestras mascotas Que nos acompañaron en ese agridulce camino Una historia empañada con el tiempo Donde lo feliz y lo triste Se mezclan como un susurro de viento Lo recuerdo como la melodía de un piano Que empieza feliz y termina desafinado Con tonos rojos que ahora no son vistosos Un mundo en blanco y negro Que un día fue nuestro sueño Más ahora a través de un espejo Tan solo vemos esos reflejos Pero nuestro corazón es capaz De recordar más lejos Recuerdas ese mundo Tan maravilloso y profundo Que aunque era tan perfecto Desapareció Y ahora es un oculto lamento Me sadia lo visto Y ahora es un saludo En esa estantería guardo un álbum especial Que me llena de alegría cada vez que lo decido revisar Vuelvo a ver tu sonrisa, a contagiarme con tu risa A ver ese pelo moreno, a viajar ese momento del tiempo Me hace vivir un momento que ahí es eterno Que puede que dure un suspiro, pero es mi mundo entero Y ahí está, esa foto que tanto me gustaba Que me hace viajar por fin, a un lugar que siempre me ha hecho feliz Aunque hemos tomado mil rumbos, y ya no estamos en el mismo mundo Mi alma te persigue siempre, y es que nunca te fuiste de mi mente Amor eterno, capturado en un trozo de papel Un amor de esos que si no lo sientes, no puedes entender Y ahí está, esa foto que tanto me gustaba Que me hace viajar por fin, a un lugar que siempre me ha hecho feliz Aunque hemos tomado mil rumbos, y ya no estamos en el mismo mundo Mi alma te persigue siempre, y es que nunca te fuiste de mi mente Y ahí está, esa foto que tanto me gustaba Y ahí está, esa foto que tanto me gustaba En mi corazón guardo un secreto Un susurro de temor que me inquieta Cada noche al cerrar los ojos pienso en ti Y en la posibilidad de que ya no estés aquí Por si un día no vuelves, te dejo estas palabras Grabadas en mi alma Como promesas selladas cada beso Cada abrazo Es un tesoro que atesoro Por si un día no vuelves y me quedo solo El tiempo parece detenerse Cuando no estás cerca de mí Cada momento contigo es un regalo Y cada Dios Y cada Dios un suspiro que me roba el aliento Por si un día no vuelves Te dejo estas palabras Grabadas en mi alma Como promesas selladas cada beso Cada abrazo Es un tesoro Es un tesoro que atesoro Por si un día no vuelves y me quedo solo Pero mientras estemos juntos Quiero vivir cada instante Como si fuera el último Porque no sé Porque no sé Que deparará el mañana Solo sé Que ahora mi amor por ti No tiene fronteras Por si un día no vuelves Te dejo estas palabras Grabadas en mi alma Como promesas selladas Como promesas selladas Cada beso Cada abrazo Es un tesoro que atesoro Por si un día no vuelves Y me quedo solo Pero mientras estemos juntos Quiero vivir cada instante Como si fuera el último Por si un día no vuelves Solo sé Que ahora Mi amor por ti No tiene fronteras Por si un día no vuelves Te dejo estas palabras Grabadas en mi alma Como promesas selladas Como promesas selladas Cada beso Cada abrazo Es un tesoro que atesoro Por si un día no vuelves Y me quedo solo La luz se apagó En sus ojos El último adiós Fue un suspiro Dejaste un vacío en mi alma Un intenso frío Sin un abrigo Mis lágrimas caen Pero mis recuerdos no se van Mi corazón siempre es el gran beso De un amor que parece No tener final En la noche oscura salgo a buscarte En las estrellas doradas Intento ver tu reflejo Acabo escuchando tu voz en el viento El dolor no me abandona Ni por un momento Tu risa se quedó en cada esquina Tu abrazo en el aire El tiempo parece no sanar esta herida Y tu alma en la mía Siempre querida Y aunque me duela Sé que estás en paz En un lugar En un lugar donde el dolor No puede llegar Te llevaré mi corazón Hasta que nos volvamos a encontrar En la noche oscura salgo a buscarte En las estrellas En las estrellas doradas En la noche oscura salgo Y tu alma en la mía Siempre querida En la noche oscura salgo En la noche oscura salgo En la noche oscura salgo Y en nuestro momento Caricias al viento Y sueños que se deshacen Recuerdos marchitos Como rosas quebrantadas Entre los árboles Susurros de un cuento Un amor perdido Como hojas al viento En elرا En la niebla gris Mi alma se pierde Entre sombras de ayer Busco mi corazón Y es allí, en la bruma fría, donde te busco, donde vuelves a ser mía Y es allí, en nuestro momento, caricias al viento y sueños que se deshacen En ese mundo, mi mundo, mis palabras suenan ya desgastadas Tu amor, un fugaz lamento, que parece correr más rápido que el tiempo Y es allí, en la bruma fría, donde te busco, donde vuelves a ser mía Y es allí, en nuestro momento, caricias al viento y sueños que se deshacen Y es allí, en la bruma fría, donde te busco, donde vuelves a ser mía Y es allí, en nuestro momento, caricias al viento y sueños que se deshacen Y es allí, en la bruma fría, donde te busco, donde vuelves a ser mía Estoy lejos de ser una celebridad, una famosa Kilómetros, luces, ser muy rica o quizá poderosa Pasando por la calle, apuesto a que nadie me ve Soy solo un pelón de fondo, un secundario en la historia de otro Eras una vez, un protagonista con destino de héroe Donde quiere que el foco le brille, aunque en el fondo sabe que destiñe Mientras escribo estos versos, nos imagino en otros universos No vamos a ser pesimistas, pero estos sueños de tenerte Son algo surrealistas Porque estoy lejos de ser recomendable Estar contigo no parece probable Amarte es inconcebible Y es que para ti, aún soy imperceptible De que en la luz, todavía tiendo a mezclarme Cualquier acción, solo hace que quieran el arte Solo un pelón de fondo, no hay forma de que se doble De que gires la mirada De que veas cual es mi jugada Mientras escribo estos versos, nos imagino en otros universos No vamos a ser pesimistas Pero estos sueños de tenerte Son algo surrealistas Porque estoy lejos de ser recomendable Estar contigo no parece probable Amarte es inconcebible Y es que para ti, aún soy imperceptible Y es que para ti, aún soy imperceptible Después de tiempo pensando He cogido mi maleta Demasiado de recuerdos tristes La he llenado de mi alma entera Me he guardado tus caricias El rubor de tus mejillas Tu fragancia afrutada Y aquellos tonos de mi corazón Que rayasen rotos en un abismo De mi dolor Porque es que Mis recuerdos en una maleta Me deshice de mi ropa obsoleta Diré todo lo que me ponía triste Y pinté nuestra historia Emitando los tonos grises Hoy reíse mi maleta Con fotos al azar Con chispas de felicidad Con momentos especiales Donde nos amamos Donde fuimos todos Lo que nunca juramos perder Con mi maleta ya en mano Desde el lugar miró el pasado Pensando en que tú ya no eres tú En que yo ya no soy yo Mis recuerdos en una maleta Me deshice de mi ropa obsoleta Diré todo lo que me ponía triste Y pinté nuestra historia Y pinté nuestra historia Evitando los tonos grises Porque es que Hoy reíse mi maleta Con fotos al azar Con chispas de felicidad Con momentos especiales Donde nos amamos Donde fuimos todo Lo que nunca juramos Perder Las luces de la ciudad Perpadean en la distancia Mientras camino Por las calles desiertas Mis pensamientos Son una cruel tormenta Como un mar embravecido Y mi corazón lata El ritmo de una canción De una esperanza Que ya se ha ido Las sombras se alargan Y los recuerdos me persiguen Como fantasmas Que no pueden encontrar la luz Las lágrimas se mezclan Con la lluvia débilmente Y me pregunto si alguna vez Seré suficiente Los acordes de una guitarra rota Resuenan en mi mente Como un eco de sentimientos Que no sé expresar Las palabras se enredan En mi garganta Y me ahogo en la tristeza Que mi alma quebranta Porque siempre me siento Como si estuviera Al morde del abismo Porque la oscuridad Parece abrazarme Con tanta fuerza Quizás soy solo un alma Perdida en este mundo Buscando respuestas En las notas De un acorde moribundo Así que canto con voz temblorosa Las palabras que nunca te dije Estoy enbozado Prometo que no estoy bien Pero seguiré luchando Porque tal vez Solo tal vez Algún día lo estaré Y mientras las luces De la ciudad parpadean Y la lluvia sigue cayendo Sin piedad Sigo caminando Buscando mi lugar En este caos Porque total ¿Qué más podría pasar? ¿Qué más podría pasar? Y mientras las luces De la ciudad Parpadean Y la lluvia Sigue cayendo Sin piedad Sigo caminando Buscando mi lugar En este caos Porque total ¿Qué más podría pasar? Al quinto día Ya me levanté Pero volvió a mí tu olor La brisa invadió la habitación Y fue esa sensación Vuelvo al rincón Donde fui feliz Vuelvo a recordar Aquel fatídico día Que te perdí Quiero hacer un pacto Con Dios Un pulso a ciegas Para volver A contigo dormir Vuelvo al cementerio Vuelvo al cementerio De las penas perdidas Vuelvo a vivir A donde te creía perdida Una emoción Un corazón Que palpita Como un aerosol Que se extiende Y nunca vuelve Aunque la casa Es la misma Y todo sigue igual No estás tú Y parece otra realidad Ni el reloj Consigue marcar la hora bien El aire es tenso Y mi piel Ya no es tu piel Vuelvo al cementerio De las penas perdidas Vuelvo a vivir A donde te creía perdida Una emoción Un corazón Que palpita Como un aerosol Que se extiende Y nunca vuelve Ahora que has partido Solo quiero recordarte He quedado herido Mas he sido feliz contigo Ahora busco Entre tus recuerdos Una forma de verte Una manera de siempre quererte Y es cuando miro arriba Y sonrío Pues las estrellas Están conmigo Cuando tengo que recordarte Miro las estrellas Tan dulces y tan bellas Me recuerdan a ti Esta noche he pasado Por aquella playa En la que me dormí a tu lado Donde sentí este amor Esta emoción Esta emoción Es de tú y yo Y es que Siempre te llevo contigo De viaje en mi corazón A pesar de que todo A pesar de que todo Ha cambiado Pero es un sentimiento Pero es un sentimiento Tan puro Que me hace feliz Aunque no estés aquí Cuando tengo que recordarte Miro las estrellas Tan dulces y tan bellas Me recuerdan a ti Y aquí me quedo solo En la oscuridad De mi habitación Las sombras de los recuerdos Me envuelven Un amargo dolor Promesas rotas Sueños perdidos En un mar De desilusión Ya no queda más Que el eco De tu adiós Cruel canción Es la última vez Que doy amor A quien solo juega con él Mi corazón Ya se quemó El amor es fuego Y mi papel se quema En un instante Tantas noches Tantas noches de soledad Abrazando almohadas frías Buscando tu calor En cada rincón De esta melancolía Quédate un ratito más Aunque sea solo en mis sueños Quédate Aunque me mate luego Aunque me mate luego Pero tú ya no estás Solo quedan sombras Y agonía Y en este vacío Se desvanece La alegría Aún resuena tu risa En las paredes De este cuarto vacío El eco de tus pasos Se desvanece En el frío Y yo aquí perdido En el laberinto De mi desvarío Buscando respuestas En un mundo Sin sentido Quédate Quédate un ratito más Aunque sea solo en mis sueños Quédate Aunque me mate luego Aunque me mate luego El amor es fuego Y mi papel se quema En un instante Tantas noches de soledad Abrazando almohadas frías Buscando tu calor En cada rincón De esta melancolía Quédate Quédate un ratito más Aunque sea solo en mis sueños Quédate Aunque me mate luego Aunque me mate luego He estado esperándote Sosteniendo a duras penas Mi cuerpo Rogando Llorándote Ahora solo estoy Esperando la muerte Derramando lágrimas De vez en cuando Parece que nunca olvidaré Un pequeño pensamiento En mi cabeza Solo en la ficción Encuentro la felicidad Por favor Sal de mi cabeza Ya que nunca apareciste Eres demasiado real Eres demasiado real Para ser Alguien que nunca conoceré He intentado dejar ir Algo me está cerrando Debe estar atado a mi muñeca Ya no hay manera Ya no hay manera De soltarlo ¿Cómo me pasó esto a mí? Necesito a alguien A quien culpar Es la hora Adecuada Del día Pero mi tren Nunca llegó Por favor Sal de mi cabeza Ya que nunca apareciste Eres demasiado real Para ser Alguien que nunca conoceré ¿Cómo me pasó esto a mí? Necesito a alguien A quien culpar Es la hora Adecuada Del día Pero mi tren Nunca llegó Por favor Sal de mi cabeza Ya que nunca apareciste Eres demasiado real Para ser Alguien que nunca conoceré No pienses que no lo he intentado Olvidar y seguir adelante Todavía estoy atrapado en tus ojos Todavía estás Atrapada en esta canción Quisiera abrazarte en lugar de esto Solo eres un pensamiento en mi cabeza Por el sueño en la cama Por la esperanza Cuando me muera Por favor Sal de mi cabeza Ya que nunca apareciste Ya que nunca apareciste Ya que nunca apareciste Eres demasiado real Para ser Alguien que nunca conoceré Alguien que nunca conoceré Esto solo Me encadena Un sentimiento más profundo Que el amor Medio destrozado Al saber que he perdido Y nunca conocido A mi alma gemela Por favor Sal de mi cabeza Por favor Sal de mi cabeza Ya que nunca apareciste Eres demasiado real Para ser Alguien que nunca conoceré Alguien que nunca haber En el rincón de mis recuerdos Donde guardo Los momentos más sinceros Una melodía suena en mi corazón Recordando aquel amor Que ya se marchó Las estrellas en el cielo Brillan con tu luz Y en cada noche Susurran un nombre Que solo puede ser tú Pero yo sé que ya no estás Que te fuiste sin razón Y solo queda esta canción Mi última concesión Y aquí estoy Entre suspiros y canciones Buscando en cada nota Las emociones En cada verso En cada acorde Tu voz se oye Como un eco lejano Que aún me conmueve Pero con el que nunca se duerme En cada callejón En cada callejón De esta ciudad Donde los sueños Se pierden En la realidad Una sombra De tu amor Aún me sigue Como un fantasma Que en mi alma Vive Y aquí estoy Y aquí estoy Entre suspiros y canciones Buscando en cada acorde Buscando en cada nota En cada nota Las emociones En cada beso En cada acorde Donde los sueños Se pierden En la realidad Una sombra De tu amor Aún me sigue Como un fantasma Que en mi alma Vive En el libro De los días Que pasamos juntos Se escribe La historia De un amor Muy profundo Pero los capítulos Se desvanecen En el viento Y ahora solo Quedan versos De un débil Lamento Porque sé Que en algún lugar En algún rincón Aún guardas En tu corazón Esta canción En tu corazón Tumbara en el último vagón de tren Los raíles dibujan un sendero en mi mente Que aparto para no volver a verte Parece que todo va hacia atrás La gente con una sonrisa rota y un tracatlá Que me ayuda a no pensar Quizá una última parada Quizá una última jugada No digo a mí misma que ya he tenido suficiente Que ese tren solo está en mi mente Que aunque quise amarte No para en ninguna parte Que solo gira y gira sin rumbo fijo Y con más de una despedida Es ahí cuando mi mente hace clac, mi ánimo vuelve, te empiezo a olvidar El tren parece ahora que intenta brillar Y es cuando llega la siguiente oportunidad Una voz simulada Anuncia la próxima parada Pero no voy a bajar todavía Quiero seguir viviendo mi vida Me digo a mí misma que ya he tenido suficiente Que ese tren solo está en mi mente Que aunque quise amarte No para en ninguna parte Que solo gira y gira sin rumbo fijo Y con más de una despedida Y con más de una despedida Entre mis recuerdos marchitos Guardo un radio de luz de mi vida Y cuando estoy triste Lo busco para llenarme de alegría Entre estas canciones llenas de polvo Encuentro recuerdos que hasta hoy me llenan de asombro De luz feliz que fui Y todavía no sé cómo lo dejé ir Esos recuerdos que me construyeron Que me hicieron desde tan débil hasta tan fiero Que me dieron la vida Y me la consumieron Si tú también buscas recuerdos Tengo para regalarlos No es que no los quiera Pero me atormentan y a veces me quiebran Pero algunos son felices Aunque cargados de matices De un mundo que aunque parece otro En algún día fue el mío No es que no los quiera De un mundo que nogшей Bajo estrellas tu reflejo en mi mente sin cesar Es un eco de la vida que no deja de brillar Este amor me lleva al cielo, un sueño tan fugaz Pero déjame sentirlo, que al final se va a acabar Solo escribo estas cartas para verte suspirar Cuando veo tu sonrisa, mi corazón va a volar Quiero estar ahí contigo, bajo esta luna brillante Sumar juntos nuestros sueños, oh que instante radiante Desde lejos te susurro, en la brisa del mar Es un canto de tristeza, que no puede descansar En mis noches te recuerdo, como un eco sin final Eres fuego en mi pecho, una llama celestial Aunque duele este querer No lo quiero olvidar Duele este querer Y aunque duele este querer Prefiero recordar Con el alma en cada nota En el viento al suspirar Es un eco interminable Que no puedo olvidar Hoy la lluvia en la ventana Dibuja tu silueta allí Tu recuerdo me acompaña En cada rincón de mí Y aunque duele este querer Prefiero recordar Con el alma en cada nota Y aunque duele este querer 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 Prefiero recordar Con el alma en cada nota En el viento al suspirar Es un eco interminable Que no puedo olvidar En mis sueños te apareces Una sombra que al pasar Deja huellas en la arena Que jamás se borrarán Tus palabras son como olas Que me traen y me llevan Es un mar de sentimientos Que no encuentra su final Una lágrima en silencio Es mi forma de luchar Por un amor indomable Que no deja de gritar En la noche te imagino Una luz que ya no está Mis suspiros en el viento Y mi alma quiere más Bajo estrellas tu reflejo En mi mente sin cesar Es un eco de la vida Que no deja de brillar Este amor me lleva al cielo Un sueño tan fugaz Pero déjame sentirlo Que al final se va a acabar Solo escribo estas cartas Para verte suspirar Cuando veo tu sonrisa Mi corazón varana Me duele verte partir Y aún más me desgarra No poder seguir No sabes cuánto amor me costará Dejarte ir Me rompió verte sufrir Y aún más porque sabía La vida que era por mí Por cada instante Que dejé escapar Lo detuve en mi egoísmo Para intentar reparar Las heridas que durante años Te hicieron sangrar Y te di partir Porque sé que mereces Porque sé que mereces Algo mejor que yo Porque sé que estabas Cansada de esperar En vano por mí Y yo Cansado de mentir Que yo Que yo era la persona Por la que anhelabas Toda tu vida Te vi partir Porque vi cómo sufrías Tanto que me costaba respirar Cómo te desgarrabas Buscando si el fallo venía de ti Por el cual Por el cual nuestro amor Se desvanecía Y te vi partir Porque la vida es efímera El tiempo no perdona Vi cómo desperdiciaste Tu juventud en mí Y veo cómo se desvanece Tu esperanza Te vi partir Porque no podría soportar Verte morir a mi lado Siempre supe que merecías Algo más que yo El amor se desvanece Y gracias por creer Durante todos estos años En algo que nunca existió Sé Que no volverás Y fui yo quien te falló Perdóname No supe amarte Y ahora lo pago al verte Con él No valoré Todo lo que hacías Por mí siempre diste todo Me destroza verte con otro Cuidándote como yo nunca supe hacerlo Cada noche en soledad Me encuentro aquí Buscando respuestas Buscando respuestas Que no puedo conseguir Las sombras me persiguen No me dejan en paz Y siento que mi alma se deshace Así sin más Estoy atrapado en un laberinto Sin salida Sin salida Mis sueños se desvanecen La ansiedad está aquí Sin ser bienvenida Como un rompecabezas roto Sin poderse arreglar Las piezas nunca ganan Todo va a estallar Estoy muriendo de mis pedazos En este mundo frío y sin compasión Cada parte de mí la siento desfallecer Y no sé si podré volver a estar entero Alguna vez Cada cicatriz en mi piel Cuento de historia De batallas perdidas y victorias de mi memoria Mis lágrimas se mezclan con la lluvia al caer Y mi corazón sangra por todo lo que no pude hacer Estoy atrapado en un laberinto sin salida Mis sueños se desvanecen La ansiedad está aquí sin ser bienvenida Como un rompecabezas roto Sin poderse arreglar Las piezas nunca ganan Todo va a estallar Estoy muriendo de mis pedazos En este mundo frío y sin compasión Cada parte de mí la siento desfallecer Y no sé si podré volver a estar entero Alguna vez Pero a una oscuridad más profunda Busco una luz que me guíe hacia la salida Aunque esté roto y herido Aunque esté roto y herido No me rendiré Aunque tiren para abajo Ya veré como flotaré Estoy muriéndome en mil pedazos En este mundo frío y sin compasión Cada parte de mí la siento desfallecer Cada parte de mí la siento desfallecer Y no sé si podré volver a estar entero Alguna vez El tiempo es otal Llego a aquel fin La fugaz brisa del viento Ya ha impactado en ti Te veo marchar, me pongo a llorar, mas en tu rostro veo lágrimas de felicidad Te digo adiós, echa a volar al más allá, otro mundo, otra realidad Espérame allí, te encontraré, yo volaré junto a tu mar Para que allí nos volvamos a amar El sol llega allí, tu amor está en mí, podremos brillar Y allí ni la muerte nos podrá separar Te digo adiós, echa a volar al más allá, otro mundo, otra realidad Espérame allí, te encontraré, yo volaré junto a tu mar Para que allí nos volvamos a amar Toma mi alma, coge un pedazo, soy todo tuyo, tengo tu lazo Allí estaré y te cuidaré Te amo mi vida, te amo y siempre te amaré Te amo mi vida, te amo y siempre te amaré La mar en calma se agitó, el viento empezó a vibrar La oscuridad todo envolvió, en la cima una figura Todo lo veía sin testañar, sus manos tocaban el dulce metal Alas negras en el horizonte volvían a volar El fuego a crepitar Sentinela del tiempo Te observa en la cumbre Allí desde el amanecer Por ti y por tu querer El viejo rugir de la oscuridad El ansia por volver a danzar La antigua batalla se librará por fin Y esta vez no hay marcha atrás Sentinela del tiempo Sentinela del tiempo Te observa en la cumbre Allí desde el amanecer Por ti y por tu querer Sentinela del tiempo Sentinela del tiempo Te observa en la cumbre Te observa en la cumbre Allí desde el amanecer Por ti y por tu querer Por ti y por tu querer Por ti y por tu querer